No llores por un bobo, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos, solos No llores por un bobo, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos, solos No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami